Tu santo te la cantamos a ti Despierta, Mateo, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! Chiquitibuna la bimbomba ¡Chiquitibuna la bimbomba! ¡A la río! ¡A la bimbomba! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Pero no sopla! ¡No sopla! ¡Que le sople la madrina! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Ay! ¡Sóplale tú! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Muérdalo, Hito! ¡Muéltelo! ¡Cómetelo! ¡Ya lo agarró! ¡Tú arrímalo! Así como que le muerde ¡Suavecito! ¡No se va a espantar! ¡No, no quiere! ¡Ya, sí! ¡No quiere! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!